Vamos a meter la pandilla de dudes ahora que ha gastado el tronquito porque también se van a morir los Larrys y es... Amigo, amigo, estás en problemas, eh. Estás en problemas, bro. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Baile y para los que no me conozcáis, soy jugador profesional de Clash Royale. En el día de hoy vamos a jugar este mazo que nos resulta familiar. Estaréis viendo en pantalla otro mazo muy parecido que se jugaba anteriormente, solo que ahora tenemos en el mazo las arqueras evolucionadas y el principito, como en todos los mazos de Clash Royale. Y también poned por los comentarios cuánto tiempo lleváis sin ver por el meta al esqueleto gigante, que a mí personalmente es una carta que me mola bastante pero que estaba completamente desaparecida. He visto que ha vuelto al meta con este mazo y vamos a decidir probarlo en el día de hoy. Tenemos puerquitos, fantasma, pescador, pandilla y flechas que nos servirán para eliminar las arqueras en modo normal, no así a su versión evolucionada. Como siempre también, señores, os dejo por aquí un mazo al que le deberíais de ganar, un mazo que os debería de ganar y hacemos la pequeña mención de todos los vídeos a los miembros del canal. Os recuerdo que os podéis unir a la membresía del canal de YouTube en la descripción de los vídeos dándole al botón de unirse. Así que dicho esto, nos vamos ya con la primera partida. Primera partida del vídeo por aquí. Nos toca contra el señor... Te vamos a llamar Lloris, como el portero de Francia. Creo que va a ser bastante más sencillo. Vamos a poner puerquitos para empezar. Vemos que el rival tiene bárbaros. Creo que cuenta con la evolución, si no me he fijado mal. Vemos principito al 14, o sea que este señor ha puesto los billetes encima de la mesa. Eso sí, no sabemos si ha puesto la skill. Si no ha puesto la skill, difícilmente va a poder hacer algo. Digimos arqueras porque también estaría bien, la verdad, defender a los bárbaros del lado izquierdo. Y la idea sería poder defender aquí, lo primero, con el esqueleto gigante. Y a partir de ahí veremos qué cartas seguiremos utilizando en la defensa de ese principito, leñador, etc. Parece que no vamos a tener que gastar nada más porque va a recibir la bomba, el daño de la torre y el daño, por supuesto, de nuestro principito. Ojo porque no tenemos nada para el recolector del elixir. Eso nos puede perjudicar un poco. Vamos a silbar por aquí para que aparezca la guardiana. Pobre bárbaro, el piñazo que se ha llevado. Y con la pandilla de donde expresionamos ahora que gastó su hechizo pequeño. Vamos a hacerle bastante daño a los bárbaros y encima vamos a quitar de ciclo una carta bastante peligrosa que tampoco, al igual que el recolector, podemos eliminar. Esperad a que los bárbaros tengan la menor vida posible para meter el fantasma. Así conseguiréis que el fantasma os quede con más vida para el counterpush. No os tenéis que poner nerviosos en ese tipo de situaciones. Por cierto, ya centrándonos más en lo que lleva el rival. Tiene mazo de golen con el principito. Es la novedad, no sé qué tanto va a cambiar el matchup teniendo en cuenta esa carta nueva en el mazo de golen. Vamos a poner por aquí el esqueleto gigante para extraer al leñador. No creo que vaya a ser muy útil ese tornado. Tampoco creo que sea muy útil que actives la habilidad. Va a seguir el esqueleto gigante con vida limpiando zona. Como que no han tenido mucha lógica nada de lo que has hecho, amigo. Vamos a poner puercos porque la idea es tratar de que mueran con la bomba del esqueleto. Como ha puesto Barbarrel, lo evita, pero ahora podemos defendernos tranquilamente con la pandilla de duendes. De todos modos, vamos a tratar de defender con el principito. Así ya lo tenemos por ahí disponible. Le podemos dar a la habilidad si lo consideramos oportuno. Si no, simplemente utilizaremos la pandilla de duendes para ganar algo de tiempo en lo que el principito metralleta termina limpiando zona. Flechitas por aquí, le hacemos algo de daño al recolector, algo de daño al principito. No vamos a atacar por ahí porque activaría la habilidad de la guardiana y nos terminaría defendiendo muy pero que muy fácil. A ver qué quiere hacer el rival. Tiene la habilidad, puede meter a la guardiana, tiene un dragón eléctrico por ahí, tiene los barrios evolucionados, puede hacer cositas. Tiramos arqueras por aquí. Vamos a poner pescador para llevarnos al golem un poquito al centro. No sé si al golem o al leñador, depende de lo que quiera hacer este hombre. Vale, se lleva al golem. Bajamos pandilla de duendes al centro. Vamos tratando de defender como medianamente podamos. Ponemos por aquí el esqueleto gigante. Se muere todo el mundo con la bomba. Ponemos arqueras al centro. Y sí, diría que hemos defendido perfectamente. No hay habilidad de ese principito. No hay guardiana en acción. Defendemos muy fácil. El rival se está olvidando de poner recolectores y nuestro principito es una metralleta en defensa. Flechitas por aquí para enganchar a los bárbaros. Hoy hacemos un poco de daño a los barrios. Hacemos un poco de daño a la torre. Aquí, de hecho, podéis aprovechar para meter la guardiana porque vais a desinterar a los barrios y vais a aparecer directamente en la torre. Espadazo, espadazo, espadazo. Gasto el exil del rival. Vamos, que nos sale rentable por todos lados. Si yo fuese mi rival me metería... Sí, lo has hecho bien, amigo. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Meterme un golem al puente. No sé qué tienes en mente. Vale, ahora que has gastado la habilidad ya puedo poner los puercos. Porque mi idea es defender tranquilamente a tu querido golem con las arqueras, el fantasma y con el pescador llevándose a uno de ellos a activar la torre. Mirad, para no tener problemas aquí vamos a meter el gigante esqueleto al centro. Así también distraemos el target del dragón eléctrico y, por supuesto, de los bárbaros que se podían poner juguetones. Pandilla al centro para dejar a todo el mundo metido en la habilidad. Cuidado con golems al puente que podrían aparecer. Ahora, ¿qué ha gastado los bárbaros? Por supuesto, tenéis que atacar. Solo le queda de opción de defensa principito más guardián. No sé qué tan efectivo será. Veremos. Nada. Nada de efectividad, señores. Conseguimos ganar la primera partida contra el señor Yorris y nos vamos con la segunda. Segundo rival por aquí, señor de Ciantic02. Contra ese señor he jugado yo en anteriores vídeos. Juraría que me suena muchísimo su nombre. Vamos a meter pescador para activar nuestra torre central. No creo que se ponga a evitarlo con tornado o con bola de nieve. Por lo tanto, empezamos bastante bien. Amigo, ese mote no es de estar muy contento precisamente. Es de estar bastante enfadado. Vamos a ponerle un emote de los que tenemos por aquí. Yo que sé, este. Creo que nos lo han dado ahora por subir a la Liga 9. No están mal los emotes de las arqueras evolucionadas. Fantasma para defender la arquerita. No me he fijado si tiene el rombito encima. No sé si tiene la evolución, pero entiendo que sí porque tiene el pase de batalla. Es que hay dos gigantes de atrás. Vamos a tratar de defender aquí con pandilla. Al final es una carta que el rival no espera. Es un mazo que no se está jugando todavía tanto. Y podemos aprovecharnos de este tipo de situaciones para no recibir un tronco predict. Preparamos las flechas para las arqueras. Aunque bueno, viendo que las ha dividido y que una está ya bastante adelantada, lo mejor va a ser eliminar con el principito por aquí para poder acompañar a nuestro esqueleto gigante. Ahora que ha gastado la bola de fuego, tratamos de presionar con los puercos a ver hasta dónde podemos llegar. El cañón no ha sido lo suficientemente bien posicionado, amigo. Como ves, dos puercos están en la torre. Van a meter bastante daño y encima la bomba del esqueleto gigante ha eliminado al cañón. Eso sí, él ya tiene sus arqueras evolucionadas. Nosotros ni hemos gastado unas arqueras. Eso se nos ha complicado un poco, pero no todo podía ser tan bonito. Dividimos arqueras. Tenemos fantasma para las arqueras. Pensaba que se me iba a quedar pillada la pantalla, pero no. Es que le he dado aquí un golpe táctico al cable y parece que todo sigue bien. Bajamos esqueleto gigante. Cuidado con las arqueras evolucionadas. No mueren de flechas. No tenemos otro hechizo para acompañar esa eliminación de unidad. O sea, que nos toca esperar un poquito. Por lo menos, si van divididas, se van a defender de una forma un poquito más sencilla. A ver, fantasma por aquí. Dejáis que pase el montapuerco. Os lo lleváis de nuevo a la torre central para evitar problemas, porque os recuerdo que sigue tanqueando el caballero. Y esqueleto gigante, en principio, acabará con esa arquera evolucionada. Nosotros seguimos sin disponer de las arqueras evolucionadas. La verdad es que deberíamos ir ciclando con un poco más deprisa esa carta. Si pone arqueras, metemos flechas. Por aquí vamos a poner pandilla. Por aquí vamos a poner las flechas, que el principito, en modo metralleta, desde ahí no se tiene que mover. Y te puede defender al montapuerco. Estamos ciclando con tres cartas. Recordad eso. Vamos a tirar las arqueras para disponer lo antes posible ya, ahora sí, de la evolución. Al rival le faltan unas arqueras normales para tenerlas evolucionadas. Fantasma por aquí. Ahora que ha gastado el caballero, donde ponga las arqueras, se lleva flechas. Eso es así, lo sabe todo el mundo. Donde pongan las arqueras, se lleva flechas. Si le doy al caño y le doy al caballero, mejor que mejor. Si engancho algún esqueleto, mejor que mejor. Principito por aquí. Está tanqueando el esqueleto gigante, o sea que los puercos free dañosos la torre. Las arqueras evo ahí no van a ser demasiado útiles. No van a poder tener ese valor máximo de los 6,5 alcances de ese super disparo. Por lo tanto, defendemos bastante bien. Dejamos que le pegue al esqueleto y ponemos por aquí las super arqueras para defender al monta. Va a hitear la bola de fuego, que ahora no tiene ni para los puercos ni para el principito. Y la idea también era eliminar a la super arquera del rival. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida, señores. Si pones cañón y esqueletos, meto flechas. Bueno, y si pones arqueras también, por supuesto, que las tengo que eliminar de alguna manera. Se te escapan los puercos, amigo. Preparamos la defensa del monta. Vamos a poner el esqueleto gigante porque el principito recibiría bola de fuego, la pandilla recibiría tronco. Quizá no sería lo más lógico. Dividimos arqueras, vamos a poner el principito adelantado a ver si nos gasta la bola de fuego para disponer de los puercos con total libertad. No le ha dado a la arquera, lo cual está bastante bien. Sus siguientes arqueras creo que ya son evolucionadas una vez más. Tenemos fantasma por aquí, tenemos pescador. Podemos utilizar flechas. Mirad, ya que en la siguiente relación no vamos a matar a sus arqueras de flechas, lo que podemos hacer es poner los puercos con flechitas a la carga para seguir metiendo daño sobre la torre del rival. Consejos aquí, bloquear el paso del tanque. Ponemos el esqueleto gigante que ponga el pechito. Ya no vas a poder tanquear a tu monta como te gustaría, solo nos lo tenemos que llevar de paseo con un pescador. Ponemos por aquí la pandilla de duendes para seguir defendiendo. El predica, amigo, tendría sentido si estuviese tanqueando el caballero, porque en ese caso si hubiese puesto el pescador para llevar al montapuerco una vez más a mi torre central. Pero ven pensando un poquito cada situación, digo yo. Ponemos por aquí el esqueleto gigante, ponemos por aquí los puercos. Ojo porque ahí está, no sabía si iba a gastar la bola en los puercos o en el principito. Pero independientemente de donde la gastase estaba fastidiado porque por el otro lado iba a aparecer la guardiana y una pandilla de duendes. Ponemos por aquí el esqueleto gigante para seguir bloqueando. No tenemos que tener prisa, vamos a ganar por daño en principio si no pasa nada extraño. Así que tened también en cuenta eso, cuidado con las super arqueras. Ponemos pescador por aquí, ahora sí podrías meter el predico en la bola de fuego, pero no te va a interesar demasiado. Y viene el fantasma también contra las super arqueras porque al matarlas desde cerca no tiene ese super disparo y podemos acabar con ellas bastante fácil. Amigo, tienes que defender los puercos, ¿eh? Si no los puercos se tira a la torre. Cabezacito de los puercos y conseguimos ganar también esta partida para dejaros con una siguiente. Creo que vamos ya por la tercera partida. Nos toca contra el señor Alexander. Podríamos empezarle con puercos. Sería una jugada un tanto arriesgada, un poco tryhard, pero aquí hay que arriesgar, señores. A ver qué tiene el rival en rotación. Quizá no tiene una bomber, no tiene una bola de fuego y podemos meter bastante daño. De normal, siempre que te defienden con Barbarrel, poneros a pensar. Siempre que os defienden así con Barbarrel unos puercos o un montapuercos porque os van a meter Tornado para activar su torre central. Entiendo que con Tornado Barbarrel llevará cementerio. Vemos Principito. Nosotros para el cementerio tenemos a las arqueras. Por ese lado no tenemos que tener miedo. Es que hay tu gigante por aquí para ir preparando la defensa del Principito. Vemos Leñador. Ya no hay cementerio, señores. Volvemos a jugar contra Mazo de Golem. Pandilla de Duendes por aquí. No tiene mucho sentido el tipo que meta esa habilidad del Principito. O sea, la guardiana ahí que ha hecho. Ha gastado 3 delixir para nada. Tened en cuenta que es la habilidad de campeón más cara. O sea, esto ya vale 3 delixir. No es como meterla de un caballero de lado que, bueno, si la fallas no pasa nada porque es 1. Aquí ya son 3 delixir y la cosa se puede complicar un poquito. Metemos los puercos para acompañar al Principito. Aparece el Bowler del rival. Entiendo entonces que no llevas Golem. Si llevas Bowler tienes que llevar o Gigante Eléctrico o Golem delixir. Aunque la estructura del mazo sea muy parecida con el Bowler, ya no debería de ser la win condition que comentábamos. Ponemos fantasma por aquí. También podríamos hacer pescador para activar nuestra torre central. Pero sinceramente ahora mismo no creo que compense demasiado. Atentos. Voy a poner el esqueleto gigante. Recordad que antes ha metido la habilidad del Principito. ¿Lo hará ahora? A ver. Ahora ya se ha dado cuenta de que era una ruina tratar de pelearse con el esqueleto gigante. Bien, amigo. Aprendiendo de los errores. Los errores te hacen más fuerte. Seguramente salgas en breve en la tarima del Olimpia. No hay que defender al Barbaro, no hay que defender al Leñador. Eso sí, tenemos que buscar la rotación de nuestros puercos. Vamos a tirar arqueras. Así dispondremos lo antes posible de su evolución. Le vamos a poner puerquitos tratando de desticlar al Bowler enemigo. En este caso, como ha puesto el Dragon Eléctrico, ya no conseguimos desticlar que diga absolutamente nada. Me preocupa defender lo que puede acumular el rival. ¿Cómo lo vamos a hacer, señores? A ver si ahora ha tornado. Buah, tiene globo. Eso sí que no me lo esperaba. No me esperaba jugar contra mazo de globo, la verdad. Bueno, el Principito está ahí repartiendo. Ya ha gastado la habilidad. Eso en principio muere de la bomba. El Principito se descongela. Oye, hemos conseguido salvarlos. No esperaba defender tanto. Lo malo, que no podemos pasar del Bowler. Desventajas de no tener un hechizo fuerte. Tenemos que ganar a base de puercos, señores. Si tiene Bowler, se puede complicar mucho la cosa. Como máximo, podemos tratar de engancharlo con un pescador. Que, por cierto, voy a poner por aquí. Porque ahora no creo que me ataque. Vamos, ha gastado el leñador. Si no puedes tanquear al globo con el leñador, quizás no es muy lógico. ¿Qué ataques, amigo? Vamos a poner las arqueras evolucionadas por aquí. Que le vayan metiendo al Dragon Eléctrico con el... Madre mía, el super disparo. Al suelo, el dragón eléctrico. Vamos a tratar de ganar aquí los tradeos. Con el pescador y el esqueleto gigante al Principito. Recordad que ha gastado el Bowler. El Bowler, por cierto, está siendo tradeado por la super arquera. Meteos pandilla de duendes porque ha gastado el Lord Barrel. Una vez pasa el hielo del rival. Y ese Bowler, que también puede pasar a mejor vida. Con el daño que le están haciendo entre la super arquera y los duendes. Mirad todo lo que ha tenido que gastar ahí. Se queda sin Bowler. Sigue gastando unidades. Nos deja en ventaja el elixir. Que podemos aprovechar de nuevo para comenzar desde atrás nuestro siguiente ataque. Vamos a dividir líneas. Dividir y vencerás. Lo típico que se solía decir, ¿no? Vamos a meter el pescador a ser posible para enganchar al Principito. Espero que lo consigamos. Que el rival no ponga muchos problemas. Bueno, se ha puesto a silbar. Pero no le ha servido de nada porque la guardiana salió abajo. Lo cual está muy, pero que muy bien. Amigo, no tenías que haber gastado ahí el Bowler. No tenías que haber gastado ahí el Bowler. Tienes que meter hielo. Tienes que meter hielo o no defiendes. Ahí está. Aparece el hielo. Vamos a poner el esqueleto gigante por aquí. Lo pongo por esta línea y no por la otra. Porque pensad que esta torre la tengo mucho más tocada. Vale, hemos puesto... Bien, hemos puesto el Fantasma después de que muera el Principito. O sea, que lo ciclamos con tres cartas. Pescador, Fantasma. Y veis que ya nos cuenta el ciclo. Amigo, tranquilo. No tienes que aparecer directamente en la torre. Cuidado con el Fantasma. A ver dónde gasta el Bowler. Bien, mal Bowler del rival. Tenemos las arqueras Evo, señores. Podemos tener aquí una guardiana. Las arqueras Evo limpiando desde lejos. Aparece la guardiana en la torre. Por aquí ponemos flechas para eliminar a todo el mundo. Y que las super arqueras desde lejos vayan destrozando unidades. Solo tenemos que preocuparnos de la defensa de un globo. O sea, que vamos a adelantar todo lo que se pueda a la defensa. También le vamos a meter presión para que se le vaya acabando el tiempo. Ocho segundos y parece que vamos a ganar una partida que no tenía pinta de que fuésemos a ganarle la vida. Le va a llegar también el esqueleto gigante por ahí. Pero lo importante es que lo hemos hecho en el otro lado. Muy pero que muy bien jugado. Con el Pescador. Con el Principito. Y con las arqueras Evolecidas que al final son la clave del mazo. El esqueleto gigante para poner el pecho y la pandilla para meter presión en algún momento concreto. Dicho esto, nos vamos con el último rival de este vídeo. Última partida por aquí. Nos toca contra el señor Farad. Cuidado porque estamos jugando contra mazos en los que en principio necesitaríamos tener hechizo fuerte. Contra los que en principio necesitaríamos una bola de fuego, un veneno o algo así. Para poder defender de una forma más sencilla su acumulación de unidades. Pero es que aún así estamos sacando las partidas adelante. Montapuerco. Tenemos flechas para lanzafogos. En principio no debería de ser su evolución. Por lo tanto, vamos a poder eliminarla siempre. Aquí vamos a meter la guardiana para que pueda empujar a todo el mundo. Vamos a meter la pandilla de dudes ahora que ha gastado el tronquito porque también se van a morir los larris. Y es... Amigo, amigo, estás en problemas, eh. Estás en problemas, bro. Te va a pegar la guardiana. Tenemos un buen elixir. Tenemos pescador para activar nuestra torre. La idea es defender con las arqueras para disponer lo antes posible de su evolución. Pero vamos a hacerlo aquí arriba. Porque si mete monta, tenemos que activar la torre y no queremos que el caballero nos esté molestando. Al final, las arqueras no las queremos aprovechar en el ataque en este caso. Si pones lanzafogos me harías muy feliz, amigo. Pon lanzafogos que gasten las flechas. Nada. No ha puesto lanzafogos. O sea, que vamos a gastar el pescador aquí. No pongo el pescador para activar la torre central porque en este caso no estoy seguro de que activase la torre central por el hecho de estar el fantasma en el medio y estar haciendo daño sobre la torre. Vale, sí que tiene la evolución de la lanzafogos, que no lo había visto yo anteriormente. Me sorprende que lleve en un monta la evolución de la lanzafogos antes que la evolución del caballero. Casi que lo prefiero, la verdad. Eso sí, eliminarla va a ser complicado. Principito desde atrás. En breve empezaremos con el esqueleto gigante. Quiero ver también qué decide hacer el rival para eliminar al principito. Porque como no tiene bola de fuego y tiene terremoto, lo va a tener algo más complicado. Aquí defendemos con arqueras. Pensad que no hay que tener prisa. Se puede asumir daño sin ningún tipo de problema porque esa torre tiene mucha más vida que la del otro lado. En fin ya le han conectado dos golpes de monta por cada línea. Entonces, la siguiente lanzafogos ya es evolucionada, amigo. ¿Qué hacemos con tu lanzafogos evolucionada? No muerde flechas. Esto es como las arqueras. A ver qué hace. Ponemos por aquí los puerquitos para eliminar esa torre tesla. Qué raro. ¿Por qué no tira? No entiendo. Tiene la evolución de la lanzafogos. Sabe que tengo flechas. Y no. Ahí está. Mira, de flechas no muere, por si a alguno le quedaba duda. Se queda un hilito de vida. Aunque bueno, si la conseguimos eliminar con algún toquecito de unidad, estamos perfectos. Mira, ahí está. La elimina la arquera evo y encima la arquera evo pega. Realmente, la lanzafogos sería algo similar a las arqueras evolucionadas. Es una carta de 3 de elixir, bastante parecida a un atuendo, que muere de flechas en su versión normal, pero evolucionada no lo hace. Pero ya veis que las arqueras tienen pinta de que manejan un poquito más el cotarro. Ponemos pandilla de duendes. Vamos a activar la habilidad. Vamos a hacer que aparezca la guardiana, que con el esqueleto gigante puede ser letal. Ponemos por aquí las arqueras para seguir metiendo presión. Para eliminar esqueletos. Si aparece una lanzafogos, solo tendríamos que poner flechas y así, señores, conseguiríamos ganar también la última partida del vídeo. Muy buenas sensaciones con este mazo. Un mazo que os recomiendo probar. Ningún tipo de problema para ganar todas las partidas. Solo tenéis que tirar un poco de magia cuando os aparezcan mazos pesados en contra, pero contra los ciclos. Estáis viendo que vamos bastante bien. Así que, señores, eso es todo por hoy. Espero que te hayan molado los vídeos de esta semana, porque lo estarás viendo un domingo. Luego, recuerda, como siempre, dejar tu pedazo de like, tu suscripción y utilizar el código Bale en la tienda de cualquier juego de Supercell. Que me despido y te veo en el próximo vídeo. Bye.